Hoy estamos grabando La Desalmada y les voy a presentar parte del elenco, para que lo conozcan, va. Y ella es La Desalmada. ¿Hacele, dónde eres tú? Yo soy cubana, llevo aquí muchos años ya. ¿De dónde? Pero yo soy... ¿De Miramar? No, de La Habana, ¿verdad? Mis papis son de La Habana. Y este es el buen José Ronda, el protagonista. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? El buen Rafa, con César. Y tenemos varios cúmplitos, ¿verdad? Sí. Y ella es Leticia. Leticia Lagos, todas las noches, La Desalmada, 9.30. Y ella es una argentina que tiene loco a todos los hombres del elenco. Y a ti también, porque tú caerás en mis garras. Bueno, aquí está el elenco joven. El gran Gonzalo. El gran Gonzalo. El buen Charles. Y por aquí esta preciosura. Bueno, y aquí está el gran Gonzalo Gaciela. Aquí estamos el César y el Higoberto. Un saludo muy grande de La Desalmada. Pero un gran. No se lo pierdan. Y aquí estoy con mi paisana venezolana. Arriba Venezuela. Cablé aquí. Un saludo. Mira, ¿cuántos años tenías tú cuando hicimos la primera novela? No me acuerdo. Siete, ¿no? Cinco. Cinco. Aquí está. Está guapísimo la Desalmada. Gracias. Yo interpreto al personaje de Rosalina. Ajá. Y aquí tienen al veterinario de Chama. David Estudillo. Venga. Bueno, y ellos son parte del elenco. Los que me faltaron es porque no graban hoy. Pero aquí seguimos grabando La Desalmada para todos ustedes.